Aquí tenemos este día 8 de mayo, la presencia de Beto revolcándose a sus anchas aquí en las playas del Himalaya. Este Beto que no se aguanta, y acá se encuentra su amo tirando la caña a ver que logra pescar. Es un viaje maravilloso, acá en las playas del Himalaya. Es un lugar ideal para pescar. Ahorita se encuentra el agua un poco alborotada, pero creo que es muy benéfica para la pesca. Este muchachito que levanta la pata donde le da la gana, pues se ve que le tiene miedo el agua. Aquí está, una belleza para el que guste venir algún día a disfrutar de la naturaleza divina. ¡Gracias!